Esta es la sensación de vivir en el rincón más inóspito de la Tierra, en el territorio también más virgen del planeta. Y lo que hay aquí son seres humanos, compatriotas, que están esperando al avión como un mesías esperado. Y nosotros, de alguna manera, somos el vínculo con el continente. Somos cómplices de sus gestos de amor y de afecto con su familia que tan lejos están en este momento. Están esperando corazones calientes en el medio de un frío devastador aquí en Marambio, Antártida, Argentina. El momento decisivo ha llegado. TN Central está en el aire. Estamos llegando en vivo, por primera vez, un cable argentino a la Antártida. Nos están viendo en este momento en la base, dice Comodoro Marambio. Y estamos en comunicación con nuestro enviado especial a este gran acontecimiento, Mario Marquis. Buenas noches, Mario. Un abrazo desde acá. Buenas noches. A partir de hoy, estamos cada vez más cerca. ¡Vamos! ¡Vamos! Es que verdaderamente voy desde la Quiaca hasta la Antártida, Argentina. Todos somos más hermanos, todos somos más compatriotas. La misión verdaderamente está cumplida. TN está en la Antártida. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!